Hola guys, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este video les enseñaré a cómo completar una misión facilísima, ¿ok? ¿Crees que es facilísima esta misión? Es una de las nuevas que se acaban de agregar justamente el día de hoy en Fornite y la conseguimos por aquí, ¿ok? Se trata de la misión que nos dice, escoge una fecha en la pestaña Rick Tour y juega una partida No se preocupen gente, ya vamos a verla, pero antes que nada, por supuesto, código IVX en la tienda de Fortnite para ayudar al canal, ¿ok? Apoyo a un creador, escriben IVX y aceptar y gracias a todos por el apoyo, pero ahora sí, continuando, es muy fácil Lo que tenemos que hacer es ir aquí a las diferentes pestañas, específicamente a la que nos dice Rick Tour Fíjense que aquí hay una pestaña que nos dice Rick Tour y ahora aquí tenemos que escoger una fecha, ¿ok? Ustedes escojan la fecha para confirmar su asistencia entre comillas, aunque no hace falta pensar mucho, ¿ok? Simplemente ustedes elijan, por ejemplo, la global, la que sea, elegimos esta, le damos aquí, voy y ahora lo siguiente, luego que salga marcado esto de voy, sería jugar una partidita, ¿ok? Así que vamos allá a jugar una partida en solitario o lo que sea Y aquí ustedes lo que pueden hacer es jugar la partida o si quieren se salen y automáticamente cuando nos salgamos de la partida nos contará la misión como completado, ¿ok? No hay problema, simplemente nos salimos de la partida Y fíjense que aquí tenemos la primera recompensa a Rumacus Astrales, aceptar y listo Vamos a seguir completando las misiones que por supuesto todas tienen la guía en el canal Así que vayan a verlas, recuerden suscribirse, usar el código IVX y nos vemos en la próxima Chao, chao